Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del Ayuntamiento de Montmogán, del municipio de Montmogán, y la política que se está llevando en él mismo. Y para ello tenemos dos invitados de sección esta noche en esta casa, que son por un lado Isabel Santiago, consejal de Nueva Canaria. Muy buenas noches, Doña Isabel, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Y junto a Doña Isabel está Mensei Navarro, portavoz de SUCA, en el Ayuntamiento de Montmogán. Muy buenas noches, también Mensei. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar, si les parece, a un vídeo que nos ha traído los dos invitados de hoy, sobre un tema polémico que se ha generado en el Ayuntamiento de Montmogán, en los plenos. Cuando quieras, compañeros, lo vemos y comentamos luego el mismo. No sé, ¿en contra? ¿Doña Nadia, la camisa blanca con la bruna? Porque es puro y gasta, ¿no? Son todos puros, de acuerdo. Bueno, fue en el último, el anterior pleno, Doña Isabel, donde ustedes, pues, con las camisetas que llevan hoy puestas en esta entrevista, se levantaron a... ¿y cuál fue la reacción del grupo municipal y por qué se levantaron y alzaron la mano? Pues bueno, esto es como consecuencia de lo que quiere implantar el alcalde en el municipio de Montmogán, que no es otra cosa que la censura. Como bien dicen nuestras camisetas, nosotros como concejales de la corporación que somos, tenemos el derecho y la obligación de informar y también de recibir la información. Y aquí lo decimos, informar el derecho que oculta el señor alcalde. ¿Esto por qué se debe? Porque el martes de octubre, que fue cuando se llevó a cabo la sesión plenaria, se llevó la aprobación inicial del reglamento orgánico municipal, pues el reglamento que va un poco en el que se va a regir, pues, las distintas sesiones plenarias. Y dentro del reglamento se establece un artículo, que además te voy a leer, es el 106, que casualmente nunca nombra el alcalde cuando manda comunicado. Y te dice el reglamento, los medios de comunicación social no autorizados, los concejales y el público en general asistente a la sesión, tendrán prohibido efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la presidencia del pleno. Este es el artículo 106. Esto es censura. Esto es censura porque queda a discreción del alcalde y es el que va a decir quién puede grabar y quién no puede grabar. Si van medios de comunicación, porque no sabemos si va a autorizar a los altos, a los bajos, a los rubios, a los morenos, a los claros, a los verdes. No, no. Él decide. Y qué vecino graba y qué vecino no graba. Entonces, está claro que esto es contrario a lo que dice la Constitución en su artículo 20, el 21, y el siguiente, que viene a decir que cualquier tipo de restricción al respecto, al recibir información, pues se considera censura previa y es lo que está haciendo. Entonces, ante una situación... ¿Y por qué se ha desencadenado este episodio? ¿Por qué se ha desencadenado este episodio, Mensei? Sí, bueno, nosotros, como muy bien decía la compañera Isabel, las imágenes se corresponden con nuestro voto en contra a la aprobación inicial del contenido de este reglamento. Un reglamento que, como muy bien decía la compañera, en su artículo 106, pues prohíbe que se graben tanto imágenes como sonidos por parte de medios de comunicación, concejales o público asistente en general, sin la previa y discrecional autorización del... O sea, cualquier vecino o vecina de Mogán tiene que tener autorización para grabar en el pleno. Así es. Y nosotros podríamos entender que en este reglamento orgánico municipal se estableciese, por ejemplo, un régimen de autorizaciones previas, pero con las correspondientes acreditaciones, de tal forma que, si un medio de comunicación cumple una serie de requisitos X que se establecen en el reglamento orgánico, pues pueda ser acreditado. Pero es que además, incluso para cuando hablamos de acreditaciones, tenemos que hablar también de acreditaciones por razones de espacio. Que quiero decir, si en el pleno tiene X metros cuadrados y caben, por ejemplo, 7 u 8 cámaras de televisión, pues pasarán a ocupar esos espacios las cámaras previamente autorizadas. Y lo podríamos entender, pero es que, tristemente, a día de hoy, incluso en los plenos de Mogán, el patio de butacas y la zona reservada a medio está completamente vacía. No hay ningún tipo de quebranto a la hora de que cualquier ciudadano o medio de comunicación pueda ir allí sin una acreditación previa a grabar porque no causa ningún desorden. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces, es tan sencillo como llegar allí con tu cámara y con esta grabar sin ningún tipo de problema, como, como dice la compañera Isabel, defiende perfectamente la Constitución. Entonces, como te decía, cuando nosotros nos levantamos con este polo en el que, de alguna forma, protestamos por la aprobación inicial de este reglamento, porque entendemos que el artículo que ha dado lectura a la compañera choca frontalmente con lo que entendemos que es un Estado social y democrático. O sea, se están burlenando derechos fundamentales. Nosotros entendemos que sí, porque en un Estado social y democrático de derechos entendemos que cualquier cosa debe ser de aquella forma que no sea discrecional. O sea, todo tiene que estar perfectamente arreglado de tal forma que un ciudadano o un medio de comunicación que cumpla una serie de requisitos pueda grabar. Pero es que el derecho de información no está limitado a la hora de grabar un pleno. Un pleno es público. Y en un pleno, la corporación, las personas que conforman la corporación, también son personas públicas. Entonces, no tienes por qué poner ningún límite al derecho a informar a los ciudadanos. ¿Por qué el señor González quiere limitarnos a este derecho? Bueno, yo entiendo, y todos los ciudadanos de Mogán a día de hoy, afortunadamente, son conscientes de que nuestro grupo, desde el minuto cero, o sea, desde el primer pleno, prácticamente, siempre hemos venido grabando las sesiones plenarias. Y eso es algo que no ha gustado al señor González. Tanto es así que él mismo ha reconocido que no le gustan en un medio de comunicación, concretamente en Radio Televisión Pública de Mogán. Cuando él mismo manifestaba, y cito palabras textuales, tendré que reconsiderar el seguir permitiendo que se graben los plenos, porque los grupos políticos de la oposición, autores de las grabaciones, utilizan las grabaciones, según él, de forma manipulada. Cuando nosotros podremos comprobar y podemos acreditar que aquí quien único manipula a los plenos es el grupo popular, dicho sea con el debido respeto. Perdóname, si te parece, damos paso también a otro vídeo para ilustrar lo que usted está comentando. Muy bien. ¿Y por qué le pido una reunión extraoficial? Dice, yo el plan general, el primer plan general, el primer documento, lo que se dice por todos los colectivos de sus vecinos, los ciudadanos no conocen. Los ciudadanos no conocen perfectamente. Con respecto al segundo, oiga, es prácticamente igual que el primero, recortando bastante, por supuesto, porque ya se informa y ya no desea que lo debo recortar. Y se ha recortado. Y entonces estamos hablando de un simple avance. Estamos hablando de un simple avance. Es un documento de trabajo, no un documento de aprobación inicial. Y que está armado en la información pública como cualquier documento de reglamento, señor Pino. Y sigue usted diciendo que estamos aquí colocando el plan general, pero colocándose a la quién. Oiga, que ustedes ven en el procedimiento de contratación del primer avance algún restricio legal por donde puede ir a los juzgados. Oiga, no hay un juzgado, señor Pino. Bueno, pero no nos va a perder el tiempo más. No nos va a perder el tiempo más. Además, y sigo insistiendo. Sigo insistiendo. ¿Qué es inferencia entre una reunión extraoficial y una oficial? Oiga, esto es un foro político. Esto es un foro político, no un foro jurídico. Y aquí se van a plantear cosas tan minuciosas como que se resulta que en la propuesta de la Comisión Informativa tendría que decir dictamen y no propuesta de resolución. Hombre, ya está bien. O, por ejemplo, poniendo dificultades para que se puedan notificar los aportes de la Comisión Informativa. Y no mediante lo cierto. Y no mediante lo cierto. Esa es la realidad. A usted le importa, espíritu, que el municipio pase, que el plan general salga en tiempo. A usted no está preocupado por el flasgeral. Usted está preocupado por ver cómo va a ser el gobierno. Nada más, simple y llanamente. Simple y llanamente. Pero bueno, en casi todos, en casi todos, hay problemas. Y por supuesto, Juan, también los hay. Ahora, usted no significa en la forma antianal para transmitir la población que este es un gobierno que es un verdadero desastre. Y yo creo que el desastre son ustedes, doña Pino. Además, no tienen dignidad, no tienen principio, no tienen honor. ¿Qué sospecharon ustedes, doña Pino? Porque a mí lo que no se me ocurría, y como ustedes han repetido aquí cosas que se repitieron en el último pleno, también lo voy a repetir yo. También lo voy a repetir yo. A mí me sorprende, y más, y la repito porque además siguen insistiendo en lo mismo de siempre. Bueno, Camil, se lo dije el último pleno. Me parece increíble, me parece increíble que usted que ha sido, divilmente denunciada por de Isabel, con un presunto derrobo de ordenadores en Juan y Chavito, cosa que quiero plenar. No, gracias, pero es usted increíble que usted no quiere debatir. Perdón, perdón. Claro, y usted sí que está votando un teatro. Usted sí que está sin un teatro de Isabel, y que encima ya no es ridículo, es más generalizado. Eso sí es claro. Gracias. 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 Bueno, doña Isabel, mucho revuelo, mucha tensión en ese pleno. Yo creo que, como bien ha dicho el compañero Menzey, esto es la prueba más evidente de cómo utiliza un medio público, pagado con dinero público, dinero de todos los contribuyentes, para tergiversar y manipular. Lo que habría que preguntarse es si él es el que debería cobrar los más de 60.000 euros de salario, aparte de los 20.000 que además le supone al Ayuntamiento en gastos de seguridad social, para ver lo que está haciendo. Porque nosotros, evidentemente, como bien decía Menzey, cuando se graban los plenos, se cuelgan en las redes sociales, que también son medios de difusión de la información. Y se vende del minuto cero hasta el minuto final. Como bien dice el alcalde, que esto lo hacen, de otras cosas, para acabar con los medios ilegales, con los medios piratas, bueno, una excusa burda, pues, como le dijimos en el pleno de junio, a través de una moción, coja usted la telemunicipal, que es legal, que además se paga con dinero público, que por otro lado es un servicio deficitario, que otros municipios se han aglutinado varios para poder llevarlo a cabo, él no, él prefiere quitar la mogá de políticas sociales para su bombo y su platillo, le dijimos, retransmítalo en directo. ¿Y qué dijo? Que no, que no tenía medios. Cuando, tú bien lo sabes, con la profesión, que para retransmitir los plenos en directo, con tener un operario, la cámara, la conexión e internet es suficiente, ya está. Por tanto, no le interesa, por eso hace los plenos en horarios en los que no pueden acudir los vecinos a las nueve de la mañana. Sí, por eso se ve también los plenos vacíos. Claro, te lo pone un día, un jueves, porque los plenos, lo lógico que sean los últimos jueves de cada mes, pero según, por ejemplo, el día de la huelga general, que se le pidió el cambio del pleno, no lo hizo, pero al mes siguiente... O el último viernes de cada mes, o el último viernes de cada mes, como se hace aquí en el ayuntamiento. O en horario de tarde, para que acudan los vecinos, que además de que la oposición se lo ha pedido en numerosísimas ocasiones, pues no. Los pone a las nueve de la mañana, donde prácticamente no va a nadie. O sea, utiliza usted la tele que pagamos todos, para que se retransmita en directo. No lo hace. Pone los plenos para que no vaya prácticamente nadie. Y ahora que tenían la posibilidad los vecinos de ver los plenos de forma íntegra, no van a poder verlo, porque este señor va a decir quién puede grabar y quién no. No, que si un vecino se va a sentar allí y quiere llegar con su cámara y grabar, si el alcalde lo autoriza bien y si no, pues lo va a mandar a que se ponga en la calle. Eso es así, que es lo que quiere él, el rodillo, el ordeno, mando y hago saber. Entonces, señor alcalde, como decimos en los pueblos, ¿qué oculta? Pues muy fácil, oculta muchísimas cosas, porque él no está por la participación, por la transparencia en la gestión, todo lo contrario, porque se muestra tal cual es y pierde cuando los vecinos lo ven tal cual es, porque no tiene sino actitudes propias de un dictador, con lo cual lo que ha hecho con esto es quitarse la careta. Se ha desenmascarado una vez por todas y él ha cruzado la línea que separa a los demócratas de las personas que apuestan por una forma más rancia, trasnochada y más dictatorial de hacer política. Pero lo peor de todo, si me lo permite, es que esto está en exposición pública, ahora mismo. Y bueno, usted ha presentado alegaciones. Por supuesto, una enmienda a la totalidad, por supuesto, porque es que nos dicen, no, es que ustedes no han presentado propuestas, es que ustedes no nos han dado la posibilidad de presentar propuestas, es que nosotros hemos pedido por activa y por pasiva, ya hace mucho tiempo, desde el año pasado, que se hiciera consensuado con la participación de todos los grupos. De hecho, aquí hay escrito que se han registrado en el que pedíamos una comisión que estuviera participada por los distintos representantes de los grupos de la corporación, para que fuera consensuado. Y él viene a decir que, bueno, que tanto que nos quejamos que esto no es ninguna novedad, porque en Gran Canaria, según él, existe igual en Telde, en Galdas, en San Bartolomé. Y no es cierto, no es cierto, porque los hemos visto y no, viene el contenido como viene aquí, de prohibición. Eso no es cierto. Pero compárese usted, alcalde, con los demás municipios en las cosas buenas, que tienen juntas de portavoces, los demás reglamentos, que se le da participación real y verdadera. Pero en eso no se compara. Eso no lo dice. Es más, eliminó la junta de portavoces porque dice que no era un órgano necesario. Entonces, por supuesto que si ustedes esto lo están haciendo para ordenar, porque ellos entienden, por ordenar, prohibir. En su día ya prohibieron fumar en las playas. Como digo yo, querrían ordenar los cigarrillos, porque ya tú me dirás. Y prohibir manifestarse. Pues es lo que se está viendo también, porque hay muchas manifestaciones a nivel nacional. No hay muchos recortes, no. Lo que hay son muchas manifestaciones, por lo visto. Entonces, oiga, desde el consenso y desde la democracia se puede hacer un reglamento participado y consensuado. Y quiere decir ese reglamento, porque tengo entendido que lo han hecho tres concejales, entre ellos doña Gemma Sabina, doña Mari Carmen y otro señor, don Michael. Yo no lo sé, pero si eso es así me parecería patético. Y ya termino para que intervenga el compañero. Porque si eso fuera así, estaría elaborado por personas que tienen la suerte de vivir en una democracia, en un Estado social democrático y de derecho, porque son todas personas que no tienen ni los 40 años, algunos de ellos no tienen ni los 30, precisamente al concejal de festejo, que defendió el reglamento, como decimos nosotros, claro, para ellos esto era una fiesta. Era una fiesta. Por eso lo defendió el concejal de festejo. Si eso fuera así, me parecería muy triste y muy lamentable que personas que no tienen 40 años, ninguno de esas tres personas que está nombrado, que hayan tenido la posibilidad de estar viviendo en una democracia, que apuesten por la censura. Eso me parece horrible. Bueno, nosotros simplemente manifestar esta última imagen que acabamos de ver se correspondía con una sesión plenaria extraordinaria en la que nosotros, toda la oposición, de forma unitaria y conjunta, pedíamos el plan general que, de alguna forma, se suscribiese un convenio con el gobierno de Canarias. Bueno, en lugar de hablar del plan general de Mogán y de Mogán, el señor González, una vez más, según han podido comprobar todos los ciudadanos, pues empieza a manifestar temas estrictamente personales, de que si Doña Pino en su día denunció a Doña Isabel, que si Doña Isabel en su día denunció a Doña Onalia, y en fin, una serie de historias que para nada eran el asunto del día y que para nada tenían que ver con el asunto que se estaba tratando. Nosotros, en señal de protesta, pues de alguna forma decidimos abandonar el pleno, porque, bueno, se estaba hablando de cualquier cosa a menos de lo que realmente se tenía que hablar. Y es, digamos, la táctica, dicho sea, entre comillas, que emplea el grupo de gobierno cada vez que se lleva un tema importante a un pleno. Tirar o echar cortinas de humo o desviar la atención hacia otros asuntos que para nada interesan al ciudadano porque no son de interés general. Entonces, efectivamente, nosotros en señal de protesta, porque ahí se estaba hablando de cualquier cosa a menos de lo que se tenía que hablar, nos levantamos y nos fuimos. Esas imágenes, como han podido comprobar, son imágenes que han tomado el grupo popular de Mogán, entendemos nosotros, de nuestra propia cámara. Han cogido esa sección de nuestra propia cámara, la han cortado y han montado esas imágenes. Unas imágenes que para nada se corresponden con la realidad. O sea, copia y pega. ¿Han hecho un copia y pega? Sí, o sea, han cortado eso. No, lo han cortado es subtitular. Han cortado eso y la han subtitulado, dando a entender cosas que realmente no eran, poniendo en nuestra boca cosas que realmente no se corresponden. Entonces, claro, ese sí es un ejemplo de la manipulación que protagoniza el grupo de gobierno en Mogán de las grabaciones que se realizan en los plenos. ¿Por qué nosotros, de hecho, este extracto, si en un primer momento es verdad que el grupo popular lo coge de nuestras grabaciones, nosotros hemos bajado este vídeo de las redes sociales de Facebook, concretamente de la página de Populares Mogán. Entonces, oiga, ¿quién está manipulando los vídeos de quién? Porque nosotros estamos tan seguros de que no manipulamos nada que el pleno íntegro y completo lo colgamos en nuestra página web. Es verdad que en ocasiones hacemos extractos porque queremos que el ciudadano vea de una forma puntual y específica una determinada sección. Pero si el ciudadano quiere comprobar eso con la realidad, puede ir directamente a nuestra página web y comprobarlo. ¿Y la Televisión Municipal y Mogán ha desgiversado imágenes, no solamente ahora, sino en otros plenos? Nosotros entendemos que sí, te explico por qué. En Televisión Municipal de Mogán, primero, no se emiten los plenos íntegros. La excusa del señor González es que tiene unos problemas en la parrilla a la hora de poner los programas, porque los plenos duran dos horas que cuatro horas. Pero también es cierto que hay horas muertas, entre comillas, en la programación de una televisión en la que en lugar de poner una serie de reportajes paisajíticos del municipio que está muy bien, podría aprovechar también esos espacios para colgar o colocar íntegramente el contenido de las sesiones plenarias. Ocurre algo muy curioso también, que es que cuando el señor González está hablando sin límite de tiempo, por supuesto, pues se le escucha perfectamente. Sin embargo, cuando habla otro portavoz distinto de los miembros de la oposición, el micro se baja. Y eso lo han podido comprobar los ciudadanos. ¿No se baja solo? No, no, se baja. O sea, cuando está hablando el señor González se escucha perfectamente la televisión, pero cuando hablo yo, la compañera Pino o la compañera Isabel... Pero, don Benzei, no se baja solo un micro. No, no, evidentemente no se baja solo un micro. Hay un factor humano. Exactamente. Y es lo que nosotros venimos denunciando. Oiga, usted no quiere que los ciudadanos sepan la realidad de las cosas, porque si usted lo quisiera, primero, emitiría los plenos en su totalidad. Segundo, evitaría este tipo de acciones que, de alguna forma, le autorretratan. Y tercero, buscaría una programación o buscaría un espacio en su parrilla televisiva para colgar íntegramente los plenos. Pero doy un paso más. Como muy bien decía la compañera, nosotros en su momento presentamos una moción al pleno. ¿Y qué proponíamos? ¿Cuál era la propuesta de acuerdo? Oiga, usted, de alguna forma, intente retransmitir los plenos en directo. No solo por la tele, sino también por la radio municipal de Mogán. ¿Por qué? Porque es perfectamente viable. Solamente necesita usted un modem, un portátil y un servidor. No necesita nada más. Y con esos medios contamos. Tanto es así, Marían, que el salón de pleno, linda, paré con paré, con el salón de informática, donde está al alcance del señor González, de su grupo de gobierno y de la propia televisión, todos los aparatos necesarios. La respuesta que recibimos de la primera teniente alcalde, doña María Carmen Navarro, era que no contaba con los medios materiales y técnicos suficientes para poder retransmitir los plenos en directo y por la radio. Nosotros nos quedamos, digamos, asombrados de estupefactos porque hemos podido comprobar cómo las romerías, las escalas NIFI y otras fiestas populares de Mogán sí se retransmiten en directo. Y nos preguntamos, ¿por qué una romería sí se puede retransmitir en directo? Y el director de la radio y televisión pública de Mogán va tomando información directa de los que participan en la romería y sin embargo no se puede retransmitir un pleno en directo. ¿Por qué para la romería sí y para los plenos no? Es evidente que el señor González no quiere que los ciudadanos sepan la realidad de los plenos y precisamente por eso pretende prohibir la grabación de los plenos con la redacción del artículo 106 que leía antes la compañera Isabel. Antes decía que quién había redactado el reglamento orgánico municipal. Con todos los respetos a su redactor, el reglamento orgánico municipal es prácticamente un corta y pega del reglamento municipal de San Bartolomé Tirajana y tanto es así, bueno, debemos decir que existen dos propuestas de reglamento orgánico municipal. Una que se llevó en julio y otra que se llevó en octubre. La de julio se quedó sobre la mesa antes de ser debatida. ¿Por qué? Porque según el señor González todavía tenía que sufrir una serie de modificaciones. Lo que desconocía el señor González es que desde la Secretaría Municipal se nos había dado traslado ya de ese reglamento orgánico que es este. Entonces la persona que ha dicho lo que yo dije antes de que el reglamento ha sido elaborado, redactado por tres concejales del consistorio moganero, miente. Yo lo pongo mucho en duda y te explico por qué, Marían. En la propuesta de reglamento... No, te digo más, perdona, don Mensei. Lo puede ver cualquier persona, puede acceder a esas declaraciones porque lo ha dicho. Entiendo que merecería la pena formular la siguiente pregunta. Este es el borrador de convenio que se llevó en julio y que, insisto, se quedó sobre la mesa. En su artículo 55, que habla de los órganos necesarios, superiores y complementarios y órganos de dirección y gestión administrativa, en su apartado segundo dice son órganos superiores del Ayuntamiento de San Bartolomé de Mogán y hace una serie de enunciados. Y eso está aquí en el artículo 55. Entonces, oiga, esto evidentemente es un corta y pega de un reglamento orgánico municipal de San Bartolomé de Tirajana. Y está aquí la errata. Son órganos superiores del Ayuntamiento de San Bartolomé de Mogán. En la página 28 me dice del reglamento de la... De la propuesta del reglamento orgánico municipal que se llevó en julio y que quedó sobre la mesa porque, según el señor González, tenía que sufrir todavía una serie de... O sea, se ha hecho un copia y pega mal. Básicamente, o nosotros al menos entendemos eso. ¿Y qué ocurre, disculpa, qué ocurre con este reglamento orgánico? Bueno, este reglamento orgánico, que era el primer borrador, costaba de 114 artículos. El reglamento orgánico que se llevó en octubre consta de 213, un artículo menos. ¿Y por qué la propuesta primera tenía 214 y la segunda, sin embargo, tiene 213? Porque se eliminó el artículo 46 del reglamento que hablaba de la Junta de Portavoces que antes comentaba la compañera Isabel. Que no hay en Mogán. No existe en Mogán. No existe en Mogán. Pero que, sin embargo, sí existe en San Bartolomé y Cinejana y en otros muchos municipios de la isla. Y para que los ciudadanos sepan lo que es una Junta de Portavoces, si no te importa, Mariana, me gustaría leer. Léelo, léelo. Son dos apartados. La Junta de Portavoces es el órgano consultivo y colaborador de la Alcaldía en la ordenación del trabajo de los plenos y de las comisiones. Órgano consultivo y colaborador. La Junta de Portavoces está compuesta por el alcalde, que la convoca y la preside, y los portavoces de los distintos grupos municipales. Oiga, ¿por qué no hay Junta de Portavoces en Mogán? Porque el señor González no quiere contar con la oposición. El señor González no tiene en cuenta, dicho sea con el debido respeto, a los ciudadanos que no le han votado. Y precisamente por eso elimina de un plumazo el contenido del artículo 46. ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuenta a los portavoces de la oposición en una serie de apartados. Y te señalo lo más significativo. La Junta de Portavoces tiene las siguientes atribuciones. Una muy llamativa. Adoptar cuántas medidas y decisiones requiera la organización del trabajo del pleno y de las comisiones. El señor González no quiere contar con los grupos políticos de la oposición. Recibir información del alcalde sobre las cuestiones que afecten al municipio. El señor González no quiere informar a los portavoces de la oposición ni a la oposición de las cuestiones que afectan al municipio. Resolver las peticiones de los grupos municipales referidos al funcionamiento interno de los mismos. Tampoco quiere. Esta es muy interesante. Recabar la posición de los grupos políticos municipales en relación con temas de especial importancia para la vida del municipio y especialmente con carácter previo a la adopción de declaraciones institucionales urgentes. Tampoco quiere el señor González contar con los vecinos que de alguna forma no han depositado su confianza en el grupo popular. Y una última. En particular. Convocar la Junta de Portavoces antes de la celebración de cada pleno para dar a conocer los asuntos a tratar como urgente si los hubiere. A nadie se le esconde que en los plenos municipales del Ayuntamiento de Mogán muchísimos temas se llevan por la vía de urgencia. De tal forma que, al no existir comisiones conjuntas de portavoces, los miembros de la oposición no hemos tenido acceso previo a ese expediente porque se lleva en ese preciso instante. ¿Cómo vamos nosotros desde la oposición a emitir un voto favorable o un voto responsable si desconocemos el contenido de un expediente? Y tanto es así que temas de especial trascendencia para un municipio como es, por ejemplo, la redacción de un plan general o la aprobación de unos presupuestos se llevó por la vía de urgencia y no se dio traslado a los portavoces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esto hablamos cuando usted de alguna forma solicitaba su discurso de investidura y no nos cansamos en recordarlo a los ciudadanos que él iba a contar con la oposición y con todos los vecinos de Mogán. Permítame que le interrumpa, don Mensey, porque usted ha mencionado el plan general de ordenación urbana del municipio de Mogán y hay un baile de cifras que no me cuadra. Domingo Berriel desmiente al alcalde de Mogán en el coste del plan general. El alcalde habla de 120.000 euros y Domingo Berriel habla de entre 300.000 y 500.000 euros. Pues hay una diferencia abismal. Nosotros en la redacción del plan general de Mogán llevamos gastado más de 400.000 euros. A día de hoy aún, el ayuntamiento de Mogán no ha resuelto el contrato que tiene con el que era el equipo redactor y que esa resolución también nos va a costar un dinero. Esperemos que no, porque en palabras... La indemnización a ese equipo redactor. Por resolver el contrato, la indemnización por decirle ustedes ya no lo van a redactar, lo va a redactar el gobierno de Canarias en colaboración con el ayuntamiento de Mogán en virtud de este convenio. ¿Esa cifra la conoce? Nosotros a día de hoy desconocemos esa cifra. En un primer momento, el señor Lorenzo decía que ya había hablado con ese equipo redactor y que no le iba a costar un solo euro a las arcas municipales. Y el señor González en el último pleno manifestaba que iba a intentar que no costase un euro a las arcas municipales. Evidentemente, la incongruencia entre una manifestación y otra nos hace pensar que algún dinero nos va a costar. Pero es que el señor González llevó la redacción del plan general, digamos, la adopción de firmar un convenio de colaboración con el gobierno de Canarias sin un informe de intervención que entendemos que es preceptivo y que debe decirle a los vecinos cuánto nos va a costar firmar con el gobierno de Canarias la redacción de un plan general. El señor González, ante, digamos, cuestiones de orden que planteaba este grupo y Nueva Canarias en el sentido de oiga, usted tiene que tener aquí un expediente terminado no hay un informe de intervención que nos diga a los vecinos cuánto nos va a costar. El señor González continuó con la terminación del expediente a día de hoy desconocemos cuándo nos va a costar pero sí es cierto, como tú muy bien decías antes que manifestaba que iba a contar en torno a unos 120.000 euros cuando el señor Berrier efectivamente decía que iba a costar entre unos 300.000 y 500.000 euros. Con una duración de tres años, con lo cual la espantada de empresarios va a ser bestial en el municipio de Mogán, ¿no? Hombre, nosotros desconfiamos, desconfiamos que vayan a ser tres años ojalá sean tres años, ojalá tengamos un plan general de ordenación supletorio dentro de tres años pero el señor González se vuelve a contradecir una vez más porque tres años es lo que va a tardar San Bartolomé de Tirajana en redactar el suyo con el gobierno de Canarias un plan general que de alguna forma sí que según el señor Marco Aurelio va a durar tres años pero es que el señor González dice que nosotros ya contamos con un informe de sostenibilidad ambiental y con un avance de plan general que ya nos va a servir para continuar la tramitación que no vamos a empezar desde cero y nosotros le preguntamos oiga, si realmente no va a empezar desde cero si realmente estamos tan avanzados ¿por qué usted va a tratar lo mismo que Marco Aurelio empezando de cero? no lo entendemos y es una pregunta en la que tristemente a día de hoy aún continuamos esperando respuestas pero bueno, así funcionan las cosas de momento en el Ayuntamiento de Mogán y seguiremos esperando pero a colación de lo que él estaba comentando y yo creo que el tema principal en el que nos hemos centrado con el tema de la censura lo más grave de todo esto es que ya se está aplicando el reglamento sin estar en vigor ya se está aplicando y digo esto porque desde julio pasado se empezó a aplicar aunque el decreto este se dio cuenta en el pleno este de septiembre pero desde julio ya se está empezando a aplicar limitaciones a la hora de hacer ruegos y preguntas solo nos permitían hacer bueno, es que aquí te lo deja claro cinco, un máximo de cinco iniciativas entre ruegos y preguntas y ahora por último por cada grupo político no señor, el ROF que es el reglamento de organización y funcionamiento que es el que se debe aplicar en ausencia de un reglamento orgánico municipal ni habla de limitaciones ni habla de que sea por grupo son concejales de forma individual y cada uno de forma individual puede hacer el número de preguntas que estime oportunas bien escritas, bien orales que así se contempla ni te habla de limitaciones en cuanto a ruegos y preguntas pero es que tampoco te habla de limitaciones en cuanto a mociones y ya nos sucedió que presentamos en el mes de septiembre registramos una serie de mociones y no se permitió debatir ninguna de las mociones que en este caso tanto de Ciucas como de Nueva Canarias se dieron registro ¿esto qué quiere decir? que el señor alcalde para aplicar la censura a Mogano necesita el reglamento es que no lo necesita ya lo está haciendo entonces todo lo que ha pasado de aquí para atrás y todo lo que se prevé que va a pasar porque en todo este tiempo el avance ha sido a peor a peor en todos los temas pues claro que tiene que sacarse de la manga un reglamento que instaure la censura para evitar que los vecinos conozcan los despropósitos en torno al plan general en torno a las cuentas municipales que también ese es otro tema en torno a todos y cada una de las gestiones de interés y de relevancia municipal que no cumplen con ninguno de los procedimientos establecidos al efecto por tanto no le interesa que los vecinos vean tal cual él gestiona su dinero y no le interesa que los vecinos vean como no defiende el interés general con el que se llena la boca pero si el particular y el privado entonces claro que tiene que limitar esa información porque si no se va a ver tal cual se está mostrando que es lo que se ha hecho de aquí para atrás con las grabaciones que se han puesto en las redes sociales porque si usted estuviese haciendo las cosas perfectamente bien y conforma lo estipulado en los procedimientos y en la norma ¿qué miedo tiene? a que se sepan las cosas si no tienes nada que ocultar como aquí le preguntamos alcalde no tienes por qué temer de ninguna de las maneras que se conozcan las gestiones que se realizan si yo estoy haciendo las cosas conforme a la norma y conforme a los procedimientos perfecto es más sería la primera en que se estuviera difundiendo un día sí y otro también todos y cada uno de los asuntos que estoy gestionando porque tengo pleno conocimiento de que van a redundar en beneficio del interés general pero como no hace eso por eso lo oculta por eso lo tapa por eso lo evita y por eso implanta la censura en el primer vídeo domensei fueron calificados con algún con algún sustantivo con alguna fueron calificados nos llamó payaso vaya te lo ha dicho doña Isabel claro nos llama payaso porque piensa que somos todos como él aunque la pregunta iba diría pero esa es la cuestión bueno es un comentario bastante desafortunado del señor González una vez más él mismo se autorretrata precisamente por eso no quiere que desde ningún otro medio de comunicación o desde ningún otro ciudadano se graben los plenos porque evidentemente saca a relucir al señor González tal cual es y eso es producto de la incontinencia verbal que padece tristemente nuestro alcalde el señor González que es capaz de manifestar este tipo de improperios ojalá fuese solo eso a los miembros de la oposición pero bueno tristemente así son las cosas en Moan este es el alcalde que tenemos nosotros entendemos que dedicarle más tiempo a los improperios que nos dedica es perder el tiempo y entendemos que él mismo se retrata cuando de alguna forma pues vierte a la oposición este tipo de descalificativos que para nada ayudan al interés general insistimos que entendemos lo hace con el único propósito de que los vecinos se lleven una imagen distorsionada o irreal de los miembros que componen la oposición pero que afortunadamente no lo va a conseguir porque los vecinos van a estar día a día plenamente informados de quién es quién y además si hay algo que nos caracteriza es que somos bastante cercanos estamos siempre en la calle escuchando a los vecinos quejas, sugerencias y demás y los vecinos no saben realmente quiénes somos cómo somos cómo nos comportamos y evidentemente sabe que no tiene nada que ver con la imagen que el señor González pretende dar de nosotros con este tipo de descalificativos decían bueno, no al alcalde sino a otro miembro de la corporación que le recordaba tiempo de Bildu o tiempo de antiguas formas de otras formaciones políticas no sé que realmente es llamativo ¿no? yo insisto en que son comentarios desafortunados por parte en este caso de esta concejal que lo que hace tristemente es un cliché de las palabras previas que ha admitido también el señor González exactamente las mismas palabras en otro medio de comunicación yo creo que tienen que reflexionar tienen que reflexionar en su incontinencia verbal porque evidentemente compararnos a nosotros con otras formaciones políticas que se niegan a condenar el terrorismo cuando sus propios compañeros del Partido Popular han recibido por parte de la organización terrorista ETA los tristes desenlaces que han tenido incluso muchos de ellos tristemente vilmente asesinados por la banda terrorista comparar eso con la oposición de Mogán yo creo que es un despropósito más de los que entiendo de ser yo quien lo hubiese manifestado entiendo que cabe una disculpa pero inmediata cualquier medio de comunicación que quiera grabar un pleno en el municipio de Moganero tiene que estar acreditado autorizado por el alcalde es que ni siquiera acreditado la palabra la has dicho tú autorizado discrecionalmente por el alcalde autorizado pero yo he ido a plenos aquí en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y no tengo que ir acreditado salvo casos excepcionales para que venga algún ministro algo muy especial que acredite a los medios de comunicación a nivel nacional algún ministro o algún consejero o alguien importante pero realmente pero a veces por tema de aforo con los compañeros es lo que dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia y el propio Tribunal Supremo oiga cuando únicamente se puede de alguna forma limitar que no prohibir limitar las grabaciones de las sesiones plenarias es por razones de espacio y orden público un orden público digamos que se quebrante a raíz de la grabación que se pretende tomar entonces de que estamos hablando cuando en Mogán ni desordenamos el orden público y espacio hay tristemente ojalá y no ojalá y tuviésemos que pelearnos por conseguir una acreditación en los plenos de Mogán para poder grabar pero es que tristemente no ocurre eso los plenos están el patio de butacas está prácticamente desierto el espacio destinado a los medios está prácticamente desierto si es verdad que van algunos compañeros tuyos a grabar pero muy limitados y espacio sobra para colocar cámaras para colocar grabadoras para colocar cualquier cosa y además con todas las plataformas que hay ahora o sea no es una cámara sino puede ser una tableta móvil todos los artilugios vamos que hay ahora de las redes sociales y cualquiera lo puede subir al Youtube es que no sé ahí está la red es una televisión a la carta o sea es algo él dice que el contenido del artículo 106 es un artículo que se repite en numerosos reglamentos orgánicos municipales de otros muchos ayuntamientos y eso es manifestamente falso insisto en que tenemos dos borradores el de julio y el de octubre me permite leer el 107 del de julio dice no se corresponde 107 aquí es el 106 por lo que te decía antes de que eliminó la junta de portavoces que correspondía al artículo 46 y decía aquí lo titulaba difusión pública de las sesiones y dice el alcalde podrá acordar que las sesiones del pleno que no hayan sido declaradas secretas tenga difusión pública a través de medios audiovisuales o mediante canales telemáticos asociados al espacio web oficial del ayuntamiento de Mogán y en cualquier caso el uso de los citados medios para difusión pública precisa de autorización previa a acreditación del medio de comunicación nosotros entendemos que si bien esto no prohíbe expresamente la grabación si que habla de una acreditación previa que tendrá una serie de requisitos o estará arreglado para poder obtenerla pero es que el artículo 106 de aquí es completamente distinto al que se pretendía en un primer momento y aquí prohíbe la grabación de las sesiones plenarias insisto sin la previa indiscrecional autorización de la presidencia del pleno entonces yo creo que esto es la prueba material irrefutable de que el señor González no quiere que los plenos se graben y que el señor González no quiere que los vecinos y las vecinas de Mogán y los demás ciudadanos en general sepan cuál es el contenido y lo que realmente ocurre en las grabaciones plenarias pero es que además si me lo permite nosotros ya proponíamos en julio del año 2011 y en septiembre del año 2011 nosotros presentamos dos mociones en las que nosotros proponíamos la creación del reglamento porque claro que sí entendemos que las sesiones plenarias deben estar reguladas y deben estar regladas pero tenemos que decir también que en estas dos mociones que nosotros planteamos en su momento insisto julio y septiembre del año 2011 y que fueron rechazadas por el grupo de gobierno proponíamos la creación de una junta de portavoces para la redacción de este reglamento orgánico municipal de forma conjunta entre todos los miembros de la corporación el señor González es cierto y si me lo permite leo la transcripción literal de lo que dijo el señor González en estos plenos porque lo hemos extraído del acta de pleno que emite el señor secretario y dijo el señor González van a aprobar la elaboración de este reglamento están dispuestos a crear una comisión compuesta por cuatro grupos políticos que forman el plenario y propone la composición de esa comisión que sería de cuatro miembros del partido popular y uno por cada grupo de la oposición que sería aprobada en pleno esto es lo que manifestó el señor González en la sesión en el 2011 concretamente el 27 de julio del 2011 evidentemente no cumplió con lo que manifestó aquí y está transcrito aquí por el señor secretario son hasta que cualquier vecino puede verla efectivamente porque son públicas y aquí están entonces si usted dijo aquí A porque dice aquí B y luego aquí dice C evidentemente no tiene un criterio y no cumple con lo que dice el señor González entonces ni ha creado una comisión para que de forma conjunta con consenso tras una negociación previa podamos redactar todo el reglamento orgánico municipal que Mogán merece y lejos de facilitarnos a nosotros esa función de fiscalización que la ley nos da porque es nuestra obligación lo que hace es limitarnos como muy decía la compañera Isabel antes el ROF que es el reglamento orgánico de funcionamiento y régimen jurídico de las administraciones públicas no pone límites allá donde el señor González sí quiere ponerlo nosotros podíamos presentar cuantas mociones quisiésemos podíamos formular cuantas preguntas y hiciésemos y podíamos formular cuantos ruegos quisiésemos de alguna forma lo que hace el señor González con la aprobación de este reglamento es limitar nuestra capacidad de fiscalización a cinco preguntas cinco preguntas cinco ruegos o tres ruegos y dos preguntas o tres preguntas y dos ruegos pero nunca más de cinco con lo cual limita muy mucho nuestra capacidad de fiscalización en un pleno que es donde el señor González tiene que rendir cuentas a los ciudadanos de la gestión que protagoniza en el ayuntamiento pero es que también nos limita muy mucho nuestra iniciativa a la hora de nosotros poder promover acciones de otra oposición que nos llegan desde el vecino nosotros antes podíamos presentar tres, cuatro, cinco mociones seis mociones no teníamos límites ahora solo con este reglamento orgánico podemos presentar dos entonces nosotros entendemos que dos mociones por pleno es muy poco entendemos que los vecinos y las vecinas de Mogán que de alguna forma no hayan depositado su confianza en el grupo popular tienen derecho a presentar más de dos iniciativas por mes y tienen derecho a formular más de cinco ruegos o cinco preguntas por mes es una prueba más que evidente de lo que habíamos denunciado desde el primer momento de la política y de la forma de gestión que tiene el señor González intentando anular a todo aquel que no deposita su confianza no sé yo también sé de Ñecer yo he ido a más plenos aquí por ejemplo en el municipio de Las Plenas de Gran Canaria que está pues su compañero don Juan José Cardona del Partido Popular y son otras otras formas otros modos de gestionar la política municipal efectivamente nosotros entendemos que hay talante político hay talante político hay una pluralidad política y hay un nivel con el debido respeto dicho sea político del que carecemos tristemente en el grupo popular de Mogán y lo digo con el máximo de los debidos respetos tanto es así que como tú muy bien dices pongo solamente un ejemplo el Javier Insular de Gran Canaria tiene su propio reglamento de funcionamiento don José Miguel Bravo de Laguna puede limitar los tiempos a los portavoces políticos de la oposición y no lo hace no lo hace tiene un reglamento que no aplica en cuanto a los límites que le pone a la oposición y eso lo puede ver cualquier ciudadano que se traslada de un día de pleno al Javier Insular de Gran Canaria sin ir más lejos cuando se llevaron los presupuestos al Javier Insular de Gran Canaria el señor Bravo de Laguna permitió a los portavoces políticos de la oposición el tiempo que quisiesen a la hora de decir su parecer en relación al presupuesto que se debatía en ese momento que presentaba el grupo popular y ahí no pasa absolutamente nada nosotros cuando se llevó el presupuesto a Mogán por la vía de urgencia se nos permitió solamente cinco minutos de intervención en la primera en la primera intervención y dos minutos en la segunda nosotros es materialmente imposible coger mil folios de expediente y sintetizarlos en cinco minutos y en dos pero es que además los segundos dos minutos son de réplica entonces ¿cómo me vas a constreñir tú mil folios de un expediente de un presupuesto para un ayuntamiento en cinco minutos? es materialmente imposible pero bueno el señor González utiliza el ROF para limitar e intentar anular a la oposición y esa es la conclusión a la que nosotros llegamos no porque nosotros lo interpretemos así sino porque sumamos todos los indicios que nos está poniendo sobre la mesa y insisto documentalmente hablando y además a la hora de que los vecinos vean los plenos que es la conclusión a la que inevitablemente se llega y cualquier vecino podrá llegar a la misma conclusión estamos completamente seguros Doña Isabel algo más que quiera añadir a lo que ha dicho su compañera con respecto a lo que él ha comentado simplemente me gustaría dejar sobre la mesa una pregunta de que cómo es posible que en este caso el federatario público municipal que se entiende que es el garante de que los procedimientos se cumplan bien al respecto informe favorablemente y diga que por parte de esta secretaría considera que se agusta totalmente al ordenamiento jurídico cuando hemos visto y leo el artículo 21 de la constitución que dice se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información verá por cualquier medio de difusión y a continuación del 22 te dice el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y ante todo esto ha habido bastante jurisprudencia al respecto en la que entre otras aquí hay una del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que lo que termina dejando claro en definitiva es que la sala debe concluir que la decisión del alcalde prohibiendo la grabación del pleno es nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido en el artículo 21 de la constitución la pregunta que quiero dejar al respecto es ¿tendrá algo que ver este informe que hace el señor federatario público municipal que se presume que debe ser el garante de que los procedimientos se cumplan con la productividad que por parte del grupo gobierno se lo ha puesto todos los meses de 500 euros a pesar de disponer de un sueldo de más de 60.000 euros al año? digo yo ¿por qué? a mí que me lo explico muy bien ¿no pensáis algo más que quiera añadir a su compañera? nada más simplemente transmitir o enviar a los vecinos y vecinas de Mogán a todos en general y no solo a los que hayan votado a CiUCA o Nueva Canarias o al Partido Popular de que desde CiUCA y desde Nueva Canarias seguiremos con esta campaña de información hacia todos los vecinos trataremos de cambiar el contenido del artículo 106 haremos alegaciones a este reglamento orgánico municipal trataremos de ajustarlo a lo que nosotros entendemos que es un estado social y democrático de derechos y que estas cosas lejos de desanimarnos lo que nos hacen es pues inyectar adrenalina para trabajar el doble y poder de alguna forma o de algún día pues que en Mogán todo el mundo pueda ser escuchado todo el mundo pueda ser oído y de alguna forma no haya discriminación de ningún tipo por razón del color o por razón de la creencia política que uno tenga muy bien doña Isabel gracias por estar aquí gracias a usted gracias a Don Benzey Navarro por estar aquí espero que la entrevista de hoy y Don Benzey Navarro concejal de Nueva Canaria en el municipio de Mogán y también Don Benzey Navarro portavoz de CiUCA en el municipio de Mogán haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria de Nueva Canaria de Nueva Canaria de Nueva Canaria de Nueva Canaria Gracias a todos